Música Él era nuestro compañero, se llamaba Facundo, Facundo Castro Él falleció el año pasado Y nosotros siempre lo traemos porque es una forma de tenerlo presente Para no olvidarnos nunca de él Bueno, nunca nos vamos a olvidar Pero él se convirtió en nuestro ángel Entonces, siempre lo tenemos presente En todos lados que vamos, cada vez que hacemos algo Siempre lo traemos a él Porque él sigue siendo parte de nuestro curso ¿A qué lado iba? A cuarto primero Bueno, por lo visto muy querido por todos Era muy querido, él era como el alma del curso Él era el que activaba todo el curso ¿Cómo es tu nombre? Priscila Bueno, vos con la fotografía también coincidiste para traerlo a él Sí, siempre A todos lados lo llevamos Tenemos la camiseta de él también Y vamos a hacer otra nueva también ahora por su aniversario Que fue el 14 de septiembre Se cumplió un año en que falleció Y también que fue su cumpleaños, ese día Me imagino entonces que si se sale la llave lo llevan al viaje Obvio, obvio, obvio En todos lados, en todos lados, siempre presente ¿Para vos, qué era Facundo? Y él... Y él era... Un amigo, un amigo Un amigo Bueno, a ver, por acá tiene la bandera de Facundo ¿Cómo es tu nombre? Sebastián Aguilera Para vos también, ¿qué era Facundo? Y Facu era un... Era la chispa del curso Era la emoción de todos los días Íbamos, siempre tenía algo para decir Que nos matábamos de la risa Siempre hacía un montón de chistes Hacía cosas que nos hacían matar de la risa Y siempre nos alegraba los días Y eso es lo único que nos queda Como para poder recordarlo como él era Y tenerlo en todos lados también Con su alegría Y siempre nos acompaña en todos lados Y también un poquito de suerte Hoy nos va a traer un poco de suerte Él es nuestro angelito Él es nuestro santo Facu Nosotros le rezamos nuestro santo Facu ¿Qué dice la familia de Facu? Y la verdad no sabemos mucho ¿Qué dice la familia? No queremos hablarle tampoco Porque es un hijo, es un nieto, un sobrino Y duele el tema Si a nosotros nos duele Imagínense la familia Pero nosotros siempre tratamos de recordarlo como era Siempre nos alegraba Y siempre nos unió también como curso Siempre hizo un montón de chistes De boludeces cuando nosotros nos sentíamos mal Siempre estuvo ahí para alegrarnos Por último, ¿podemos saber qué le pasó a él? Él falleció por un accidente de moto Bueno, podemos aprovechar acá para concientizar De que por favor usen casco Y trate de andar Estar atento a las señales viales Estar atento al tema de las motos De los autos, de las avenidas Porque realmente está muy peligroso Y eso, ya que estamos acá Es un buen momento para recordar eso Que además por favor usen casco Pero dentro de todo De lo que nosotros nos alegramos Es que él se fue haciendo lo que más le gustaba Haciendo las motos Sí, viendo al máximo siempre Y haciendo lo que siempre le da Es su pasión que siempre le gustó Que fueron las motos La motos